Cuando no estoy, vean los ricos que se están Ser extraños demasiado sus caminos Lo que no saben es que el mundo da la buena etapa Y el mundo otro puede cambiar el estilo En la calle se aprenden muchas cosas Tengo ricos y tengo la experiencia He visto ricos que se que encomodianos Y perdido un caray en la miseria Por eso nunca debes humillar a nadie Somos iguales ante la ley divina Sin que los precios a aquel que tiene un poco Tu castigo quedarás en la ruina ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.